En la nochebuena de este año 2019, en el Centro de Emergencias Madrid 112 de la Comunidad de Madrid, hemos recibido 2.271 llamadas de emergencias. De estas llamadas suponen un 22% más que la nochebuena del año pasado. Todas las tipologías se han incrementado, los incidentes, y destacar que ha habido un 30% más de incendios por respecto al año pasado. Los incidentes en general no han sido muy graves, salvo el accidente mortal que ha habido en la M50.